La liberación de restricciones a nivel país anticipa un buen escenario para el turismo nacional y local, incluso según cifras del gremio y la subsecretaría del área de sobre el 23% en relación al año pasado. Desde FEDETUR analizan el probable horizonte de cara a la temporada 2022-2023. El turismo interno empieza normalmente a fines de diciembre, enero y febrero, ¿no es cierto? Y creemos que va a haber un buen comportamiento por distintos factores. Un factor importante es el tipo cambio, que eso impide un poco o frena un poco la salida al extranjero por el alto valor. Y eso le permite a otras regiones del país en que el turista se traslada con su propio vehículo, por supuesto que sale un poquito más económico que estar viajando al extranjero. El Maule y su particular variedad de atractivos, tanto en la Precordillera, Valle, El Secano y Costa, permiten suponer una buena posibilidad de repunte. El atractivo turístico de tipo natural y cultural. Para mí el sur comienza en el Maule, para mí es un eslogan. Y eso debería fortalecerse más. Ahora, sin duda que la industria turística y todo el ecosistema turístico que hay en el Maule están en una etapa muy primaria, estoy de acuerdo. Faltan operadores locales que permitan unir todas las piezas de un producto turístico y salir a comercializarlas. Un rubro muy golpeado por la pandemia que espera levantar nuevamente importantes cupos laborales. Y si necesitan ayuda o colaboración del nivel nacional, lo pueden hacer a través de FEETUR. Nosotros como plan estratégico tenemos eso planteado como un eje importante de nuestra labor, el de fortalecer y el de ayudar y colaborar con los gremios turísticos regionales para que vayan resolviendo su brecha. Estamos siempre en eso. Así que yo les recomiendo a las regiones que no les dejen solamente la labor al nivel nacional o central, sino que en sus regiones vean sus propias brechas, que hay muchas que se pueden solucionar. FEETUR también prevé que la recuperación del turismo receptivo a niveles prepandemia se logrará en septiembre de 2023.